Música Yo y mis, bueno, el fútbol, mi familia nada que ver con el fútbol, mi papá beisbolista, mi mamá nadadora, a mí me nació desde chiquito el interés por el fútbol, y bueno, a los 15 años se me da la oportunidad de jugar, de ir a las básicas en Pachuca, ahí estuve dos años, después pasé a Cruz Azul dos años, luego en América dos años, hasta Socio Águila, y después jugué en Suecia un año, después estuve en otra segunda división, después tuve la oportunidad de jugar en Argentina en segunda división, regresé a Murciélagos, que era segunda división, de ahí se me da la oportunidad de Celaya en el ascenso, igual como ahorita que ascendieron, después Querétaro, San Luis, Irapuato, Murciélagos, y ahorita con Potros es un buen reto. Mira, analizando y viendo los partidos y lo que me ha tocado jugar en primera división mucho tiempo, hasta se me hace por ahí, al principio, cuando llegué se me hacía muy difícil la división, porque era más dinámica, más de correr, los primeros tres partidos me ha costado, el torneo pasado cuando he llegado, pero bueno, después me adapté rápido, sin duda que es una división muy diferente a la máxima categoría. No, es algo, es un sentimiento que no te puedo explicar con palabras, sino si checas la vida de todos los niños que quieren ser futbolistas, está ese pensamiento, ¿no? No era excepción mía, siempre lo soñé y veía el 2005 cuando levantaban y las voces, y no se me olvida, ¿no? Siempre quise, lo analé tanto que hasta que se hizo realidad. Bueno, ante todo, gracias ahí a ustedes, y no, la verdad que me siento muy bien, con renovando sueños, expectativas, he pasado dos años, la verdad que maravillosos en el Atlante, y que bueno, hoy me toca afrontar esta actualidad y bueno, hacerlo con la mejor de las ganas. Para mí yo lo veo como un privilegio, sin duda que es uno de los equipos con más historia, yo soy formado en Atlante, desde que el Atlante estaba en primera división, en Fuerzas Básicas, yo ahí me formé, sin duda me siento un atlantista más, y bueno, para mí es un orgullo poder defender de los colores. Primero que nada, un orgullo, un orgullo, porque tú no te das cuenta de lo que es Potros Guaima hasta que lo vives estando aquí, y es una institución muy, muy grande, te tratan muy bien, los profesores son increíbles también contigo, trabajan muy bien, mis compañeros, en general toda la institución, te puedo decir que es de las mejores, la verdad. Bastante bueno, bastante bueno, lo disfruto mucho, la verdad que muchos han de pensar que cuando no juega él, a lo mejor a veces soy rebelde, porque no soy como cuando está él, pero yo creo que es una química, como cuando de pequeños viene alguien, te hace daño, y viene él como hermano mayor y te defiende, y se te queda eso, de siempre defender a tu hermano, y ha sido muy bonito, muy bueno, y me da gusto ver que él se desarrolla, se desenvuelve de la misma manera conmigo, y entonces es recíproco, yo creo que eso trae buen resultado. Siempre lo más importante en la vida es esa hermandad, que es lo que te lleva a otro nivel. La verdad, tú y cuando, yo soy extremo, extremo por derecha, yo llegué como extremo por derecha, el profe más utilizado de volante por derecha, que igual me acomoda. En Chile no bajaba ni siquiera de la mitad hacia abajo casi, acá aprendí a defender, aprendí también la intensidad. Como lo has visto, creo que el club tiene mucho de verdad, creo que me gusta jugar rápido, explosivo por la banda, tratar de asistir a mis compañeros, tratar de embarcar, tratar de ir al ataque, tratar de atacar como defender, apoyar a mis compañeros, y ese club que me gusta demostrar. En ese momento no me di cuenta la dimensión que podía llegar a generar el gol, realmente no, fue una jugada que yo no la quiero, no la planeo así. Tiran el centro por izquierda y si bien yo me quiero sacar al rival con un buen control, nunca un sombrero que se iba a dar así. Y nada, reaccioné justo a tiempo cuando tenía la pelota arriba y traté de definir antes que votara, porque sentía que ya cuando vote me iban a comer los defensores. ¡Gracias!